Pues, agradeceros a todos que estéis aquí en este taller de capacitación, un taller de capacitación para pastores dentro de un proyecto, un proyecto europeo que está financiado por la Unión Europea por Interred Sudoy, el Open to Preserve. Más adelante veremos el significado de todo esto. Y agradecer, pues, bueno, a los ayuntamientos que están implicados, como el de Huesca, que me ha prestado el Zico, el de Cedella, el de Casa Ragunela y de Actuén Caniles, pues también toda la cooperativa que también nos ha prestado otras instalaciones. Y, bueno, nosotros somos un grupo, perdón, somos un grupo de socios que están aquí abajo, lo podéis ver, que participan en este proyecto, en la Junta de Andalucía, el CSIC y somos socios beneficiarios. Y después están los socios colaboradores, que es Pastores por el Monte Mediterráneo, que muchos de vosotros participáis y ya estáis dentro de esta asociación. Y excusar a la coordinadora del proyecto, porque este proyecto está coordinado desde la Universidad de Navarra, Rosa María Canal. A ella le hubiera gustado estar aquí, estar presente y daros un saludo a todos y agradeceros vuestra presencia. Pero tiene clase, así que, bueno, he empezado yo, yo soy la representante del CSIC y ahora, pues, le voy a pasar la palabra a Rafael Llebra, que es el representante de la Junta de Andalucía en este proyecto. Así que, Rafa, quito la presentación, no sé si la quito mejor o para que se te vea a ti. Como quieras, como quieras. Bueno, lo primero, buenos días a todos. Como ha comentado Ana, es una pena verdaderamente que no nos podamos estar viendo hoy en alguna instalación, en un CDEFO de Serón o en algún otro sitio, cara a cara, que era un poco el objetivo de esta jornada. Pero, bueno, las circunstancias, pues, ya sabemos todos las que son y no nos queda más remedio que hacerlo así. De todas formas, bueno, por ponerle algún tonillo de humor, pues, bueno, de esta forma estamos casi internacionalizados. Estamos gente de Málaga, del grupo de pastores por el monte mediterráneo de Málaga, de Granada y de Almería y alguien de Jaén. Además de gente del consorcio, que también veo que están por ahí conectadas a ver lo que os contamos. Bueno, por mi parte, tengo que decir que esto no deja de ser una reunión también un poco pintoresca, en el sentido de que nos hemos juntado a hablar de fuego y de utilización del fuego para, de alguna manera, para cumplir con nuestros propios intereses, que no dejan de ser la prevención de incendios y, por otro lado, pues, la mejora de pastizales que ayuden bien a que nuestros o vuestros rebaños sean más productivos. Y decía que pintoresca porque, bueno, pues, durante más de 50 años nosotros nos hemos dedicado a perseguir a todo el que introducía fuego en el monte y, bueno, pues, a nadie se le escapa también que los pastores y la ganadería ha sido una causa importante de incendios forestales. Entonces, bueno, pues, el hecho de que hoy estemos reunidos para hablar precisamente de esto, pues, quiero decir también que hay un cambio en… Hay un cambio en todo lo que significa una nueva percepción de la prevención de incendios, en donde al final en la prevención de incendios tenemos que estar implicados, pues, todos aquellos colectivos que, de alguna manera u otra, estemos vinculados al medio natural. Entonces, consideramos que es necesario generar sinergias que permitan un beneficio mutuo y que, por otro lado, pues, no ayuden a proteger nuestros montes. De esto habla un poco el proyecto Open to Preserve, que Ana os va a explicar ahora en un momentito. Y, bueno, pues, estas son un poco las cuestiones que os queremos contar y que, si no pasa nada, pues, culminarán con algún taller en campo en donde podamos participar en alguna quema prescrita. Eso veremos a ver también un poco cómo evoluciona la pandemia e intentaremos organizarlo de la mejor manera posible. Por mi parte, pues, nada más. Muchas gracias a todos en nombre de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesquema y Desarrollo Sostenible y que sean las jornadillas estas de vuestro interés. Muchas gracias a todos. Ana, te dejo. Vale. Gracias, Rafa. Bueno, pues, voy a compartir ahora la pantalla para ya iniciar la presentación. ¿De acuerdo? Un momentico. Listo. Vale, ahora. ¿La veis bien? ¿La veis, verdad? ¿La veis entera? ¿La veis entera? ¿Veis la pantalla? Hay un procedimiento para habilitarla entera. Sí, hay que dar la pantalla completa. Sí, o sea, pero ¿se ve entera o no? Sí, sí, se ve, Ana. Vale. Es que, José, no sé si José Luis la ve, es que hay que darle a un cuadradito que hay a la derecha, ¿no? Sí, la flechita esa le dais y te abre entera, Ana. Hay cuatro flechas ahí a la derecha. Sí, está ahí. Si le dan ahí, pueden acceder a la pantalla completa. De, 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 se veía si la vemos bien. ¿La veis completa todo? Sí, sí. Afirmativo, Ana. Afirmativo, bueno. Vamos, pues, vamos. Vamos al lío que no, que esta gente tiene que irse a cuidar a sus animales y no podemos temarlo mucho. Bueno, pues, realmente, bueno, simplemente esta diapositiva para que veáis las dos, ya lo he visto en los carteles, los dos charlitas. Yo para contextualizar un poco el proyecto en su conjunto y después centrándonos en Andalucía. Y después está este título tan atractivo de aprendiendo a pastorear el fuego por los compañeros de la Junta de Andalucía. Yo estoy acostumbrada, cuando iniciamos este proyecto, era CEMAOT, que era la Consejería de Medio Ambiente. Ahora ya, pues, sabéis todos qué ha pasado a la Consejería de Agricultura y demás. Entonces, este es el título mío de nuestro grupo en general, ¿no? Es de la Estación Experimental del Heidín, pero no solamente la voy a dar yo, pero también está la Consejería de Medio Ambiente. Entonces, esto es una actividad conjunta de la parte de los socios beneficiarios, más los pastores por el monte mediterráneo, que evidentemente sin ellos no se puede hacer tampoco, ¿no? Entonces, como veis aquí, está la Universidad Pública de Navarra, que es la coordinadora. Y estos son los logos también. Esto es del ERCUA, del grupo que hace especialistas en CEMA, y este es el de nuestro grupo, que es el SERPAN, que es dentro del FESIC. Bueno, el contexto del… Primero vamos a ver a contextualizar un poco lo que es los problemas de incendios forestales. Y, bueno, como todo esto ya bien lo sabéis, muchos lo habréis visto, ¿no?, en algunas presentaciones, porque hemos tenido la posibilidad de coincidir algunas veces, ¿no?, que el problema de incendios, pues, no es una cosa de aquí solo, sino que es de toda Europa. Hay un gran despoblamiento rural, esto ha traído, pues, bueno, el abandono de estas zonas, del monte en general, que antes estaban cultivadas, que hacían algún tipo de actividad y ahora se están metodalizando. Pero, por lo tanto, ahora estamos… Estos incendios forestales. Y, como veis, pues, bueno, ahí ese abandono se puede ver, ¿no?, como hay una cantidad de cortijos, ¿no?, abandonados, que ya no están. Y que, precisamente, pues, en estos sitios donde hay alguna actividad, esto es un incendio en Lanjarón, en el 2005, donde se salvó, como podéis ver, los colores grises alrededor, ¿no?, de las casas y de los cortijos. Dentro del cortijos, pues, no sé, y en las zonas donde hay una actividad agraria, pues, no hubo una quema, ¿no? Entonces, lo que es este proyecto en sí, lo que se trata es de buscar una herramienta de gestión. Es decir, vamos a conservar porque se gestiona. Y esto es lo que pretendemos también en este proyecto, ¿no? Entonces, se protege en esta área y le damos un valor. Y ese valor es, como veremos más adelante, buscar una estrategia, ¿no?, de uso de estos territorios y volver a que tenga una rentabilidad. Entonces, lo que sí se ve es que la evolución de los incendios forestales en esta gráfica, pues, hay menos incendios y de menor tamaño. Esto es debido porque ha aumentado la concienciación ciudadana, la persecución también del delito, evidentemente. Y esto es debido a que hay una serie de medios de extinción, de detención, por una parte, y de extinción, que son mayores. Esto es costoso y llega a lo que llamamos la paradoja de la extinción, ¿no? Seguro que los forestales, todos los que estáis aquí, lo saben mucho mejor que yo y espero que salga bien, ¿no? Explicándoles, pero cualquier duda, pues, bueno, después podéis echar una mano ante esto, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿A qué se llama esta paradoja de la extinción? Pues, hay mayor tecnología, evidentemente, se apagan más rápidamente los incendios, son incendios pequeños y esto produce un mayor acúmulo de biomasa con especies. ¿Por qué? Porque cuando se apagan rápidamente, pues, crecen rápidamente también una serie de especies que están adaptadas al fuego. Entonces, dan lugar a unas comunidades vegetales muy homogéneas y que tienen muy baja diversidad. Normalmente, en los medios y sobre todo en el Mediterráneo, pues, existían de forma natural una serie de incendios y esto da lugar a un tipo de mosaicos, ¿no? De forma natural, con distintos tipos de vegetación y bastante más resistente a lo que sí se hacen estos pequeñitos incendios. Dan lugar siempre a una homogeneidad de lo que son las comunidades vegetales, que siempre son las mismas y poco rentables también. Hay baja diversidad. ¿Qué ocurría en los medios antiguamente? Pues, simplemente, que había unos paisajes que también había diversidad, porque era una diversidad paisajística. Esto ya no existe. Entonces, hay una mayor probabilidad de estos pequeños incendios, mayor probabilidad de grandes incendios forestales. Llamamos incendios forestales aquellos mayores de 500 hectáreas y esto es bastante costoso. ¿Qué podemos hacer? Pues, bueno, hacer por una parte disminuir esa lucha, que es bastante costosa, e incrementar la prevención. Fomentar modelos, en definitiva, de silvicultura preventiva para cada medio específico que reduzca esa carga de combustible, ¿no? En el medio natural. ¿Qué técnicas? Evidentemente, las más sostenibles y las de menor inversión. Bueno, esta gráfica lo que quiere observar es que cada vez hay más grandes incendios forestales, ¿no? En España. Ahora, ¿qué técnicas se deben de utilizar para el control del combustible? Pues, vamos a buscar aquellas que sean más económicas, de bajo impacto, fáciles de manejar y manejar también por una población local, evidentemente. Aquí hay una gráfica. Esto es el costo de un trabajo de un investigador norteamericano, lo que cuesta. Y esto es el tipo de manejo, ¿no? Entonces, evidentemente, la mecánica es la más cara, después viene la química, aquí en España ya no se utiliza, son Norteamérica, Australia sí que se ha utilizado mucho. Y después, las quemas prescritas y el pastoreo dirigido, que es la más económica de todas y también la que más prescrita. Estas dos, pues, serían esas herramientas que debían ser, tienen menos impacto y son más económicas. Entonces, de las prácticas pastorales tradicionales para controlar el combustible vegetal, tenemos tanto las quemas, quemas controladas. En este caso, bueno, esta es una quema prescrita que ya nuestros compañeros, yo no me voy a ahondar en esto, pero nuestro compañero Cayetano lo explicará, ¿no? Lo que es, y el pastoreo dirigido, que todos vosotros lo conocéis mejor que nadie. Algunos de vosotros, pues, seguro que conocéis a Álvaro, que está en el cortijo del conejo. Entonces, se combina, por una parte, las quemas controladas con el pastoreo dirigido. Y tenemos lo que llamamos el viborismo pídico. Claro, nosotros hemos hecho bastantes entrevistas dentro de este provecho a algunos de vosotros y a otra gente que no son pastores. Evidentemente, el término del viborismo pídico no lo conocían. Pero, bueno, es una palabra que tenemos que poner, pues, refrescarla y acostumbrarnos a ella porque no solamente sería para el pastoreo, sino para el conjunto de todos los animales, ¿no? Que sean silvestres y ganados. Entonces, este es el viborismo pídico, es un nuevo enfoque para viejas prácticas silvopastorales, ¿no? En definitiva, son nuevas palabras, pero que son prácticas de siempre, de toda la vida. ¿Y qué se pretende? Pues, aquí tiene dos cosas. También lo ha explicado Rafa, ¿no? Aquí hay intereses pastorales y intereses forestales, pero hacia un objetivo. Son objetivos complementarios. Por una parte, el forestal elimina el combustible, la prevención de incendios, y los pastoralistas, el pastor, el alimento para el ganado, es lo que quiere, ¿no? Y abrir zonas para poder pastorear. Entonces, estas dos actividades, pues, no es una cosa nueva, sino que esto, pues, siempre ha habido estos, los que sois de Orce y la zona de Norte de la provincia de Granada y de Almería, pues, podéis ver esto, una recreación de la zona de Orce, ¿no? La cantidad de herbívoros que había en esta zona, ¿no? Y hace cuántos, miles de años. Y esto es una encina, y esa encina, pues, bueno, es de la que tenemos ahora. Evidentemente, no del agua que tenemos ahora, pero son grandes presiones de herbívoros para mantener esos pastos, ¿no? Es decir, que existían desde antes, y el fuego, pues, pues, lo mismo, ¿no? Hace 500.000 años ya el hombre empezó a manejar el fuego, pero no a eso, sino que anteriormente, pues, la tierra estaba acostumbrada a grandes episodios de fuego y las plantas, antes que llegara el hombre, pues, se habían adaptado a eso. Ya, metiéndonos en el proyecto, ¿quiénes somos, no? Pues, bueno, esto es una foto que no hicimos en un momento, en una reunión que tuvimos, una de las primeras, esto fue en Rosner Bayer. Y aquí abajo, pues, no sé si lo veis, pero hay una página, si ponéis Open to Preserve, en la página del proyecto. Entonces, este proyecto, pues, están varios países del sudoeste de Europa, por eso es Interred Sudoes, Sudoeste de Europa, que es España. En España está Navarra, que son los coordinadores, Galicia, Cataluña y Andalucía. Y después también está Portugal, Braganza y Vila Real, Francia, está Pirineas Orientales y Pirineas Atlánticos. Y como veis, hay distintos tipos de ganadería, sobre todo el caballo y el ovino. Hay algunos también en Galicia han metido últimamente vacas y creo que también en Pirineas Orientales. Entonces, el coordinador, como he comentado antes, es la Universidad Pública de Navarra, es una mujer, Rosa María Canales. Y los socios, son dos socios más el coordinador, socios beneficiarios. Y después, en Andalucía, como sociocolaborador, está Pastorella por el Monte Mediterráneo. Bueno, esto para que veáis, esto fue una reunión que organizaron la Junta de Andalucía, el ERCUA, el equipo de quemas prescritas de Andalucía. Aquí se da la de Rafa y ella es Rosa María, para que veáis, conocéis, siempre es mejor conocer a la gente. Y, bueno, Mauro y Marillo. ¿Cuál es su objetivo? Pues desarrollar un modelo de gestión sostenible, ¿no? Mediante esa combinación de ese pastoreo guiado y el flujo controlado, que es el erudismo químico. Se disminuye los incendios, incrementa el valor de los pastos en las zonas meteoralizadas, incrementa la calidad ecológica de estos espacios de alto valor ambiental, porque se está desarrollando en espacios de interés ecológico. Y mayor aumenta la diversidad y también los servicios del monte. Por otra parte, es el empleo de raza autóctona, es decir, también la biodiversidad con razas propias de cada zona, tanto de ovino, que en la parte mediterránea, y equino, en la parte más atlántica. Identificar soluciones innovadoras, es decir, no nos vamos a quedar solamente en la parte, bueno, hay un grupo que hay muchos grupos de investigación, grupos científicos, pero lo que se trata, al fin y al cabo, es desarrollar y valorizar lo que son las salidas que se pueden tener y una viabilidad sostenible de una actividad, una actividad en ese territorio. Por ello se quieren algunos de los grupos que están integrados en este proyecto, los que están viendo la obtención de productos ganaderos con un sello de calidad, nuevas vías de comercialización, diferentes maneras de ofrecer el producto, incluso hay un grupo en Galicia, que es el Centro Tecnológico de la Carne, que está presentando carne de hamburguesas, la carne de caballo en hamburguesas, que sea más atractiva para los niños, el manejo también de la lana en muchos sitios, como en Cataluña, están volviendo a utilizar distintos tipos de lana. Bueno, el sello de calidad, también os comento que en Cataluña se están vendiendo de la carne, como prevención de incendios, una carne diferente por un valor, un servicio ecosistémico también, que no solamente es la producción, sino la protección del medio. Y en el caso de Andalucía se eligió la empresa de riborismo pídico, simplemente por el hecho que ya había un precedente con la red de áreas cortafuegos en Andalucía, donde al fin y al cabo, todos vosotros que estéis implicados estáis actuando como pequeñas pymes. En definitiva, es aumentar el desarrollo socioeconómico del medio rural. La experiencia en Andalucía, pues, ¿quiénes estamos aquí? Pues los socios andaluces, como hemos comentado, pues, en la Junta de Andalucía, actualmente la Junta de Consejería de Medio Ambiente y ahora Consejería de Agricultura, Gardenería, Pesca y Desarrollo Sostenible, con todo el grupo del INFOCA. Es el ERCUA, que es el equipo... Espera, a ver si... Rafa, échame una mano. Equipo de quemas prescritas de Andalucía. Es que he puesto una C en vez de una Q, ¿no? Me he confundido, esto es una Q. De quemas prescritas de Andalucía, menos mal que te tengo ahí. Bueno, con toda la gente que está, bueno, he puesto aquí, no sé si lo veis, pero aquí pone un largo, etcétera, ¿no? Porque hay mucha gente, no solamente esto, sino que hay mucha más gente. Y después también, pues, dentro de mí muy poca, ¿no? Está la RAPCA, ¿no? Que lo conocéis perfectamente a los componentes que hay ahí. Y después están, pues, los socios, nosotros como socios andalusas, está el CESI, un grupo de investigación, pero que también estamos muy ligados a vosotros en la red de cortajuegos, en la Asociación de Pastores por el Monte Mediterráneo. Ellos son muchos, como habéis visto, nosotros somos poquitos. Pero esto nos unimos y eso es lo importante. No vamos solos, sino que también nos unimos con la gente de la Consejería de Agricultura. Están Miguel y este es Manolo. O también aquí está Javi y otro compañero. Y entre los pastores por el Monte Mediterráneo, pues, bueno, tenemos a una persona que es fundamental, porque, claro, Antonio Blasquez, que es la persona donde se ha hecho, el propietario de la finca donde se ha hecho las quemas, y tiene el ganado. Eso es fundamental. Y él pertenece también a la Asociación de Pastores por el Monte Mediterráneo y aparte de la RAPCA. Entonces, aquí también está Porfi. Es parte de la RAPCA, pero también es parte de lo que es la Asociación y José Luis, que estaba por ahí y ha aparecido. Y, bueno, Rogelio y Fidel, que son el alma de esto, de esta asociación. Y, ¿dónde estamos? ¿Dónde nos situamos esta experiencia piloto? Bueno, a veces vais a encontrar las letras EP, para reducir la palabra de experiencia piloto. Pues, en la Sierra de los Filabres. La Sierra de los Filabres, que está aquí en el sudeste, en la provincia de Almería. Es una zona de influencia de áreas protegidas. En principio, se iba a trabajar en las cumbres, pero después se bajó, se vio más preferible hacerlo en otras zonas, donde había, pues, menos, había una más continuidad de lo que es el matorral. Entonces, pues, se quiso trabajar ahí, ¿no? Pero está muy cerquita de los calares de la Sierra de los Filabres y también del parque, como veis, del parque de Basta. Está muy cerquita de la provincia de Granada también. Y el pueblo cercano a esa es alcontra. Y también está cerca de Seruma. Entonces, esta experiencia piloto en Andalucía tiene distintas fases. ¿Qué se hace? Pues, bueno, primero se implementa, se piensa que se va a hacer ahí. Después se hace un seguimiento y se impila valorización de estrategias para el desarrollo en el medio rural. ¿Cómo? Pues, la selección de zonas piloto, el que es el filabre, las quemas, evidentemente hay que hacerlas. Después unos cercados para que no entre el ganado en las zonas que se ha quemado. Hay zonas que sí ha entrado el ganado y otras para compararlas, ¿no? En los seguimientos posteriores. Y el pastoreo. Sin el pastoreo, pues, y sin las quemas, no podemos ver los resultados de estas dos acciones conjuntamente. Entonces, el seguimiento, pues, se ve la severidad de la quema. Si hay el éxito de la quema, que dificultad que tenemos, no lo vienen, problemas a la hora de la quema, climáticos, o topografísticos. La vegetación, pues, se estudia la evolución de la vegetación. Antes, como estaba antes de la quema y después de la quema. ¿Cómo le afecta el pastoreo? Hay zonas con pastoreo y sin pastoreo. También esto mismo se hace para el suelo. Es decir, ¿afecta o no afecta el suelo? Siempre existe esa pregunta. Y el ganado, evidentemente, se ve en qué condición está el ganado. Si es primero, si hay una intensidad. Cómo hace la labor el ganado, es decir, la intensidad del pastoreo, ya si eso se ha evaluado visualmente por GPS. Y qué condición tiene el ganado con la condición corporal. Es decir, aumenta, disminuye su condición corporal cuando están pastores en esta zona. Y, por último, la valorización. Definir esas estrategias, como en nuestro caso son viables a empresas que nosotros pensamos que se puede hacer de un polimbo pírico. Estudios legales, qué dificultades hay actualmente. Y estudios económicos y, en algunos casos, pues, son estudios plazos. Aquellos que son productos, que les evalúa un producto, pues, sí, es un estudio económico. Y, en nuestro caso, pues, es, aunque también hay una parte pequeña de estudio económico, pero también, pues, los estudios de graves amenazas, fortalezas y oportunidades de llevar a cabo este tipo de empresarios. ¿Qué aspectos están implicados para desarrollar esta herramienta de gestión y que sea eficiente? Pues, evidentemente, bueno, ya hemos hablado con la esquema fundamental, las dos actividades y las dos prácticas y en la ganadería, ¿no? El ganado con el pastor. Y, por otra parte, pues, claro, para ver si realmente esto es efectivo, hay que hacer una serie de seguimientos, tanto de la vegetación como del suelo. Y ver qué ocurre, porque a veces, pues, no se sabe exactamente y también varía en función. Aquí estamos en Andalucía, pero incluso en la misma Andalucía no es lo mismo en Málaga que en Granada, que en Almería o que en Jaén. Y, bueno, en Andalucía la parte más húmeda, pues, es todavía más diferente, ¿no? Pero, sobre todo, de esto hay muy importante la actividad que haga el ganadero. Esto es fundamental. Se pueden hacer las quemas, se deben de hacer bien, evidentemente, pero después de esa quema, esta actividad del ganadero es fundamental, tanto para el control del combustible posterior como para que no se deteriore y se conserve. Esa fase de implementación que hemos dicho inicial, pues, lleva, por una parte, una selección de ese área. Este es, si veis aquí, esta es la zona donde nosotros estamos trabajando. Ese es el ambiente que hay en la Sierra de los Filables, en la finca de Antonio. Y este, pues, las especies que dominan, pues, el esparto, un lactón y una liaga, un bulaga. Bueno, aquí están los nombres científicos, pero he puesto antes los nombres comunes. Y, ¿qué vamos a hacer allí? Pues, hay tres zonas, una zona que la 1 y la 2 son zonas que se quemaron, pero queremos ver si el pastoreo hace una acción adecuada o no es adecuada, la acción del pastoreo aumenta o no aumenta la diversidad, el suelo mejora o no mejora. Entonces, aquí se quemaron 5,6 hectáreas, 3,4 hectáreas. Y después, esto fue en otoño, pero también se hizo una en primavera, más pequeñita. Aquí solamente se pastoreó ya porque no teníamos más superficie, entonces no se pudo excluir otras zonas sin pastoreo para ver esas diferencias. Pero sí que vamos a ver la diferencia en otoño y en primavera de las quemas, porque eso también para la gente que realiza las quemas, los profesionales, es importante saber cuándo es el momento más adecuado para hacer esas quemas. Y también es importante saber, porque eso es una de las cosas que, lo que lamento es que no podréis estar ahí y hacer preguntas y que me contestéis, ¿no? Que vosotros de esto tenéis que saber bastante, ¿no? ¿Cuándo es mejor hacer una quemas? O, ¿cuánto es mejor manejar el matorral, en primavera o en otoño? Y después, ojalá, pues bueno, podáis hablar de esto, porque tanto de eso como cómo se hacen las quemas, pues es algo que nos interesa a todos, ¿no? Porque es una cosa que entre todos tenemos que hacer de la mejor manera, ¿no? Para obtener los mejores resultados. Y también para que la sociedad lo crea, ¿no? Que es bueno. Pues esta es la zona. Aquí tenemos la quema de otoño, una con pastoreo y otra sin pastoreo. Y esta otra parte de aquí, que es la de primavera. Bueno, se hizo un cercado para que no entrara el ganado, ya que por aquí no hacedía el ganado. Y otra que en primavera. O sea, evidentemente va a hacer el ganado silvestre, pero bueno, eso es una realidad, ¿no? Es mejor no excluirlo, porque es una realidad que hay ahí. Y entonces nosotros lo que queríamos ver es el efecto del ganado, pero del ganado cuando se… del pastoreo dirigido. Y después vienen, pues, las quemas. Yo voy a hablar aquí, porque es una zona de mucha planificación, como bastante planificación. Después hacerlo y después no solamente hacerlo, sino también un seguimiento que se fortería. Por eso hablarán ellos. Y también todo lo que es el pastoreo, ¿no? Aquí vemos a Antonio, esta es la cinta. Y la fase, en esta fase de implementación, pues también vemos que no existen solamente estas especies, sino también tenemos que otras especies hay, ¿no? No solamente las principales, pero otras que también van a condicionar bastante la quema, ¿no? Algunas no sé el nombre común, así que no lo he puesto. Esta es una jarilla que, aunque he braollas, también le llaman en la zona allí de Filabre. Esto es un lino, no sé el nombre realmente que le dan. Esta es una salvia, es un romero y esta es una lucena. Lo que sí que es verdad, aunque me adelanto un poco a lo que son los seguimientos, es que aquí hay problemas. ¿Problemas por qué? Porque rebrotan, rebrotan pronto. Entonces, era una especie que no solo… Bueno, no se hizo el pastoreo al principio, porque, claro, era una época que no había llovido nada, también había deterioro, podía haber deterioro del terreno. Se entró a pastorear quizás más tarde, porque también en la zona evidentemente hay un manejo. Y el manejo de la zona es que hay una transhumancia hacia la zona más alta. Entonces, pues, en verano no sabíamos que esta planta podía crecer tanto. Y, bueno, también pasa algo parecido con la aliaga. Entonces, esto también es muy importante, cosas que tenemos que aprender en relación a cómo manejar el ganado en relación a esas plantas. Según las plantas que hay, manejarlo de una forma u otra. Y ahí vosotros sois los que nos podéis decir más que nada. Después hay otras especies que también hay problemas, pero porque no se queman. Pero ahora de la quema, ¿no? Estas no se queman y, además, tampoco son muy apetecidas por el ganado, como puede ser este, que es un buqueurum, no sé el nombre realmente. Y este, pues, son las albias y una alcema, ¿no? Las fases de seguimiento, bueno, pues es lo mismo en estos cuatro… elementos. La severidad también del fuego. Se observa, no se quiere medir, bueno, si ha ido bien o no ha ido bien el fuego. Nosotros, pues, hacemos un tipo de observaciones visuales. También nuestros compañeros de la Junta, pues, lo que hacen, ponen termopares para ver temperaturas que se alcanzan y demás. También se hacen seguimientos con el dron para ver si esto, cómo se ha quemado. Y son nuevas tecnologías que hay que ir, que se están adaptando para facilitar también el trabajo de los seguimientos, evidentemente, y de ver la efectividad. Y después hay un seguimiento de la vegetación con distintos métodos, ¿no? Pues, antes de la quema y, como veis aquí, después de la quema. Y según va pasando el tiempo, es decir, vamos a ver cuánto tiempo tarda en recuperarse esa vegetación. Y, bueno, también se hacen seguimientos con drones y se están adaptando. Son tecnologías que son nuevas y que esto va a facilitar el trabajo para el seguimiento de cómo se evoluciona la vegetación, facilitar también los seguimientos a los técnicos y también evaluamos aspectos de diversidad. También el suelo. Esto fue un momento después de la quema, pero se hacen en todo momento. Como veis, la pendiente es grande, ¿eh? Aquí. Así tengo ya los maniscos, ¿sabes? Bueno, eso también por la edad. Pero, bueno, eso nos favorece las pendientes. Y la fase del seguimiento del ganado. Bueno, ¿qué hacemos? Pues es muy parecido a lo que se hace en la red de cortafuegos, en la razca, ¿no? Lo que queremos ver es si se lo come o no se lo come el ganado. Aquí podemos ver en una zona no pastoreada cómo está, no sé si veis, pero más o menos a mi altura, es de este lastón. Y aquí cuando está el ganado, estas son las ovejas de Antonio, pues es como se han comido. Quiere decir que ahí sería una tasa de consumo bastante alta. Después del seguimiento del ganado, bueno, vamos a ver, pues para que no esté el ganadero apuntando continuamente en cuanto entra o cuando sale, pues vamos, se le ponen unos collares, que los hay aquí, unos GPS. Aquí esto es bastante más grande, a lo mejor de los que algún, si vosotros tenéis experiencia, porque no hay cobertura. Al no tener cobertura, pues bueno, los GPS son un poquito mayores. Aquí está Porfi, aquí está Antonio, y Mauro enseñándoles cómo se ponen y después es Antonio el que le cambia las baterías y demás. Y si alguna vez necesita algún apoyo también de la gente de la consejería. También otra parte son estos GPS, ya en el seguimiento, ¿no? En este seguimiento, pues bueno, como se le ponen los GPS y la condición corporal también, es decir, aumenta lo que han comentado antes, aumenta o no aumenta de tamaño o les perjudica estar pastoreando en estas zonas. En estos GPS, pues son GPS, se han puesto cuatro porque eran bastante caros, al no ser unos GPS que van con telefonía, sino que van con el satélite, son más caros. La idea hubiera tenido bastante más, pero bueno, nos traemos bastante información y sobre todo porque es un pastoreo dirigido, ¿no?, que va con el pastor y es conocido por todos. Entonces, pues como veis, pues son las rutas. Algunos de vosotros, si no se veis esto, esto es cada cinco minutos, pero puede ser cada diez, cada media hora, así se gastan menos batería, evidentemente. Y después, con esto que lo obtenemos, pues vamos a tener el mapa de la zona de pastoreo. Nosotros que sabemos que el ganado pastorea en esta zona, pero queremos ver realmente cuántas hectáreas. Aquí, pues a nosotros nos ha salido una 1.142 durante el tiempo que ha estado allí en la zona, ¿no?, donde está la experiencia piloto. Esta es la zona. Después, Mauro, pues bueno, ha trabajado aquí y ahí ha delimitado esto. Y al final, pues tenemos, esta es la zona de pastoreo, esta es la zona donde se han hecho las quemas. Y esta es la zona y aquí el aprisco. Al final, tenemos también, no solamente eso, sino qué intensidad hay de pastoreo, que eso es importante para saber cuánto hay que estar en una zona para que realmente sea efectivo. Entonces, se hace un mapa de densidad. Esta sería toda la zona de pastoreo que hemos visto antes. Pues bajo sería en verde, medio amarillo, alto naranja y muy alto en rojo, ¿no? Entonces, tenemos distintas zonas. Bueno, esta es el mapa. Esta es la experiencia piloto. Aquí vemos sin pastoreo, que sería esta, que es bastante bajo y esto es porque se metió un día por despiste por la zona, porque había un pastor nuevo que tenía Antonio, no porque estaba él, sino porque se despistó el chico. Y después, hay una zona, que es la de primavera, que se ha metido menos, quizás por la pendiente o demás, o por desconocimiento del chico. Y después, una zona de pastoreo que es la que realmente, la de otoño, que si vemos, es bastante alta, ¿no? Si comparamos con todo el conjunto de la zona de pastoreo, pues podemos ver cómo hay zonas que las pastoreas, también con esta intensidad, que son muy cerca del pueblo y en otras zonas de otro pueblecito donde hay pues terrazas y demás. Tenemos que tener en cuenta que esta zona no tiene prácticamente nada que comer. Entonces, claro, hay que tener un pastoreo adicional para que el ganado coma. En 30 no va a poder estar allí, porque si no, los animales, pues se morirían. De hecho, y este es el aprisco, como veis, está en rojo, porque, claro, es la zona donde duerme. En las zonas de Navarra, lo que hacen, que lo que tienen en caballo, pues como hay poco forraje, lo que hacen es que le dan pacas de alimento, ¿no? Algunas, pues, son de distintos tipos de forraje. Y también tienen zonas de pastoreo. Y todo esto, para evaluar después, pues se tiene que evaluar realmente lo que aporta todo esto, ¿no? Y estamos aprendiendo, es decir, tanto nosotros como la gente que hace las cremas, como Antonio, como todos, el ganado estamos aprendiendo, ¿no? Y estamos aprendiendo que también en el Mediterráneo hay muchas limitaciones, hay muy poca lluvia y esto impide que no es lo mismo con el norte que llueve y enseguida hay más. Ahora, la última fase, la de valorización, que es definir cuál es la estrategia, qué estudios se han hecho, qué estudios hay legales que puedan condicionar esa estrategia que hemos elegido y los estudios económicos o los informes de afro. El objetivo es identificar los problemas técnicos, legales, sociales y cualquier tipo de otro problema que conlleve la realización de estas empresas del vivorismo pílico, porque, claro, en nuestro caso, como hemos dicho, lo que se pretende es hacer empresas del vivorismo pílico. Llamamos a empresas no solamente empresas sino tipos de asociaciones, cooperativas, tipos de sociedades que pueden hacer este tipo de labor. Y este tipo de sociedades pueden ser pastores, pastores con otros pastores, pastores con empresas forestales, que tal sería ideal, o con distintos tipos de empresas que sean de tipo de trabajo. Ver qué problema hay, y también ver la fortaleza que tiene realizar este tipo de actividad de este tipo de empresas pastorales. Y ese sería identificar, pero el objetivo me ha salido después, perdonad, definir estas estrategias que serían, en definitiva, pues, desarrollar esas empresas del vivorismo pílico y, como caso de negocio, que sea viable, pero no solamente económico, sino también social y ambiental. Es decir, que ya sabéis que cara a la Unión Europea, queramos o no queramos, pues, bueno, tenemos que hacer y seguir, pues, hacer, realizar alguna, adaptarnos más que nada a las normas que ellos nos dan y, bueno, y son los agroambientales, evidentemente, y también, pues, son las mejores, ¿no? Porque realmente la ganadería extensiva es la que está mejor está adaptada al mundo. En estos análisis, pues, bueno, nosotros lo que hemos hecho es un análisis de todo el contexto en Andalucía, ¿no?, de quemas y del pastoreo, un acercamiento especial a Sierra de Filabre, el estado en que se encuentran, ¿no?, estas situaciones, tanto de las quemas como del pastoreo, entonces, se ha hecho un estudio de lo que se está realizando ahora mismo ese equipo regional de quemas de Andalucía, el ERCO, ahí sí lo he puesto bien, y el pastoreo dirigido, pues, tenemos también el ejemplo de Arrasca, esto es una ventaja y que tenemos en Andalucía, ¿no?, en relación a esto. Se ha hecho un análisis DAFO, esas debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, ¿no? Y si para ellos se han hecho una serie de entrevistas técnicas de la administración, también a empresarios forestales, a pastores, evidentemente los primeros, y no solamente a empresarios forestales, sino también a empresarios agrarios. Bueno, estas son algunas imágenes de las personas que se han hecho, con las que se han hecho las entrevistas. Y también se han hecho una encuesta a 75 pastores. La entrevista lo que nos ayudó a nosotros es, pues, diseñar un poco este tipo de encuestas, saber qué es lo que realmente era problemática y que movía cada uno de los sectores y se han hecho una serie de encuestas. Unas son presenciales y otras online. Los factores todos se han hecho online. Ya técnicos de la administración, empresarios forestales y agrarios. Aquí están algunos de vosotros, aquí está Lido, aquí está José Luis, bueno, y aquí conocéis a Mari Carmen, Ramón Guzmán y Paco Senra. Y ya por acabar, pues, vamos a ver qué es fortaleza. Bueno, podría haber puesto fortaleza, nada más que he traído fortaleza y debilidad, ¿no?, para no alargar mucho, pero seguro que vosotros las conocéis todas, ¿no?, sin necesidad de haber hecho estudios. Pues, bueno, fortaleza una herramienta de prevención de incendios, lo que son, perdonad, el erogorismo pílico, ¿no?, en su punto. Pues, una herramienta de prevención de incendios que mejora, mejor se adapta a estas condiciones difíciles de nuestra orografía de los montes andaluces. De hecho, cuando nosotros en los vuelos de drones, pues, la gente había hecho algunos en otras zonas y, claro, se habían sorprendido cuando llegaron a la zona porque es bastante topográfico, es bastante difícil, ¿no? Y existen actualmente en Andalucía, tenemos afortunadamente por grupos de profesionales bien capacitados, tanto de quemas prescritas con el ERCUA, como los de las prácticas de pastoreo selectivo con la rasca y los pastores, evidentemente, es decir, que hay buenos profesionales, no solo entre técnicos, sino los técnicos de la administración, sino los pastores, es decir, los pastores son fundamentales que conocen perfectamente su oficio. Por otra parte, existe el precedente de la rasca para crear pymes, ¿no? Evidentemente, los que vosotros trabajáis en la rasca, al fin y al cabo, trabajáis como pequeñas empresas, pues, esto también es positivo, ¿no? Para poder desarrollar este otro tipo de empresas. No partimos de la nada. Es una herramienta mucho más económica en comparación con otras para reducir la carga de combustible, de otras prácticas sindícolas, que son más caras. Y hay conciencia ciudadana positiva en relación al beneficio del pastoreo, ¿eh? en prevención de incendios. Y, finalmente, pues, una herramienta que está adaptada a las políticas de la Unión Europea. Entre las debilidades, pues, tenemos algunas, como son, no existe experiencias previas sobre el vigorismo impírico en Andalucía, solamente esta experiencia del Open to Preserve, de este proyecto, en una fase experimental, pero que trataremos de seguir adelante. No existen leyes específicas que regulen esta práctica del vigorismo impírico, ni siquiera ni del pastoreo dirigido ni de las quemas prescritas. Es decir, existen algún tipo de leyes, pero no específicas para cada una de ellas, ¿no? Es decir, tienen muchas limitaciones. En esto hay que ir trabajando, evidentemente. Las quemas prescritas pueden ser realizadas por los técnicos de la Administración por ahora. Aunque, en teoría, podrían hacer algún tipo. Esas son las quemas prescritas ahora. Las controladas, pues, igual que están las agrícolas, se podrían hacer, pero sabéis que en realidad no se pueden hacer. Hay limitaciones. Pues, bueno, muchas limitaciones legales, no solamente por la época, sino que después los permisos pues no se dan. Y, además, hay que poner, hay que hacerla igual que una quema una quema de tipo agrícola, ¿no? Tienes que llevar todo el material en una zona y quemarlo. Bueno, de eso sabéis vosotros bastante más que yo. También la pérdida de la profesión del pastor, nos vamos a hacer así impactadas, eso es mejor que vosotros, pero no lo sabe nadie, ¿no? Y falta de reloj, de nacional. Las quemas prescritas tienen pocas, perdón, tienen connotaciones negativas para la sociedad, mientras el pastoreo cada vez es más reconocido, no es tanto así. en las quemas, porque una quema prescrita o controlada pues los vinculan con incendios y eso no es así. Estos son, son quemas pues ligeras y no son un incendio, pero sí que se compara con ellos y también con las emisiones de CO2. Y la dificultad del sector ganadero, sobre todo, para crear alianzas, ¿no? Y sinergias con otras actividades profesionales, es decir, con profesiones. Si ya es difícil asociarse con los propios ganaderos, pues con otras es casi imposible, ¿no? Pero bueno, eso es algo que hay que ir trabajando y yo creo que poco a poco se puede hacer. Sí que es verdad que igual que pasó con la red de cortafuegos, pues se podía trabajar en este sentido con esto, ¿no? Hacer esas empresas porque también la administración cada vez tiene menos dinero para hacer estas prácticas y entonces sí que sería oportuno pues que estas pequeñas empresas o tipos de sociedades se pudieran hacerlas. Sería una oportunidad. Nada más, muchas gracias por vuestra atención y aquí estamos pues el conjunto de personas que están implicadas en este proyecto. Bueno, bueno. Bueno, Ana. Está bien. Bueno, Ana os ha puesto un poco en antecedentes de cuál es el proyecto Open to Preserve, de cuáles son sus objetivos y de también de cómo vemos un poco tanto desde CSIC como desde la Junta de Andalucía de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de en qué podríamos trabajar en el futuro tanto el colectivo de pastores ganaderos y ganaderos junto con el propio dispositivo Infoca, la propia Junta de Andalucía. Yo ahora me voy a o nos vamos a centrar un poco en lo que son las quemas. Antes voy a ir, os dejo. Las preguntas perdón, las preguntas y estas cosas pues lo dejamos para el final, ¿no? Bueno, gracias y perdón. Nada, nada. Bueno, Ana ha comentado al principio en varias diapositivas que realmente estamos hablando de un enfoque nuevo a prácticas absolutamente tradicionales. Incluso nos ha sacado los mamús de orce, o sea que fíjate. Al final yo quiero dejar solamente un mensaje. Ese enfoque nuevo en relación con el uso del fuego en cualquier tipo de actividad es simplemente el concepto de seguridad. hasta ahora bueno y en algunas zonas de España todavía el uso del fuego de actividades ganaderas, agrícolas o en cualquier otra actividad genera incendios forestales. Eso es como es lógico un problema y eso lo entendéis todos perfectamente. con lo cual si consideramos que el fuego lo podemos utilizar en nuestro beneficio tanto en beneficio de la prevención de incendios de generar montes menos combustibles como también en beneficio de la actividad ganadera en el sentido de crear zonas donde podamos generar pastos de mejor calidad de los que tenemos actualmente algo que tenemos que tener claro es que esa actividad o esa utilización del fuego para beneficiarnos en cualquiera de los dos sentidos lo que no puede generar es un problema añadido o sea no en ningún caso ese tipo de uso del fuego debería o podría generar un incendio con lo cual ahora Cayetano que es técnico de operaciones Cayetano Espigar es técnico de operaciones del CFO de Serón os va a contar un poquito cómo se realizan las quemas o cómo deberíamos de realizar una quema bien para prevención de incendios bien para mejora de pactos para evitar que esa quema generase un problema añadido que bueno pues desenfocara en un incendio con graves consecuencias que eso tiene eso me lleva también un poco a introducir que al final quizás el otro concepto si considero un concepto clave la seguridad otro concepto que creo que es importante de introducir es que de alguna manera Ana lo ha planteado la posibilidad de crear empresas la posibilidad de crear cooperativas es que la quema tiene que ser una actividad colaborativa precisamente para conseguir esa seguridad para conseguir quemar exclusivamente aquello que tenemos planificado vamos a ver que no basta con una persona dos personas sino que es necesario tener una infraestructura o un equipo de gente que permita precisamente conseguir esa seguridad y bueno de eso es un poco de lo que en los siguientes minutos pues Cayetano Espigares os va a comentar lamento mucho este formato porque lo que os va a comentar Cayetano o las prácticas que os va a explicar Cayetano en muy poquito tiempo hubiesen sido objeto de estar una mañana entera en todo caso como no hemos hecho de tarea que la jornada de campo la realicemos si no puede ser ahora antes de verano después de verano sin ningún problema pues allí veremos también un poco cómo se implementan todas estas técnicas que Cayetano os va a explicar así que por mi parte luego cualquier consulta que consideréis nos la podéis plantear y por mi parte le paso la palabra a Cayetano para que os explique un poquito todo lo que hacemos ¿vale? Cayetano listo si no sé si si tenemos audio sí pero vídeo me imagino que estará es que tenemos problemas porque han cambiado un poco la red de estos días pero si nos vemos ¿verdad? si nos vemos todas las caras y aquí tenemos los factores que han venido de filabres y bueno quizá sea una ventaja más que un inconveniente lo que nos pasa esta mañana y bueno yo voy a poner a compartir un poco lo que ha dicho Rafa la idea de lo que yo quiero comentar con vosotros compartir que bueno luego haya un poco de debate o de conversación o de preguntas que puede venir a todo el mundo muy bien para enriquecer para enriquecernos todos y va en esa línea ¿qué hace el dispositivo Infoca como dispositivo contra incendios forestales en una quema prescrita? ¿qué hacemos antes? ¿qué hacemos durante? ¿y qué hacemos a posteriori? entonces toda la charla va a pivotar en esa dirección en ¿qué trabajos hacemos antes? ¿qué trabajo hacemos durante en el ejercicio de la quema? ¿y qué trabajo hacemos a posteriori? a ver si me deja compartir antes de me vais a perdonar un momento Rafa si no te importa mientras yo conecto porque ya te digo estamos intentando pero si no te importa arranca un poco la charla y así de esta manera me da mi tiempo a cargar la presentación porque no sé lo que le pasa que me está dando problemas el internet ¿vale? antes se ha visto que estaba pero bueno básicamente y luego ya si quieres Cayetano te vas directamente a la parte técnica básicamente quería comentar una cuestión dentro de ese análisis de fortaleza y debilidades que que os ha explicado Ana realmente creo que aquí la clave y la la mayor debilidad precisamente es la situación en la que se encuentra la ganadería dirigida y la escasez de de pastores creo que eso es bueno quizá lo más lo más grave por parte de de la de la legislación es verdad que la legislación andaluza permite o contempla que se puedan autorizar quemas de pacto y de matorrales si bien es verdad que bueno como sabéis la ley es del año 2000 de año 2000 y pues realmente quizá también por la presión que se ha hecho sobre el uso del fuego dentro del medio rural pues realmente es lo mismo que las quemas de residuos agrícolas si son muy habituales en en todo nuestro territorio pues realmente hasta la fecha se han pedido muy poquitas autorizaciones para quemas de pacto y de matorrales quizá también porque bueno pues alguien ha podido incluso considerar que pues no se iban a autorizar de hecho yo en en la provincia en Almería no se ha solicitado nunca ningún tipo de quema este tipo entonces es cierto que también tendremos que mejorar un poquito la y estamos trabajando en ello para mejorar la regulación que hay con respecto al uso del fuego para este tipo de actividades de alguna manera también podemos si estamos diciendo que son tradicionales si es cierto que esos enfoques pues estamos asistiendo digamos al nacimiento de una manera nueva de entender este tipo de prácticas está galletano 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 pedimos que la señal de internet llegue con un poquito de lleguen condiciones y lo hacemos bueno como veis la presentación ¿verdad? no ahora sí ahora no ahora ahora sí ahora sí vale perfecto bueno pues disculpadlo primero un poco por esta pequeña interrupción y nada lo que estaba diciendo Rafael Llebra con esa normativa se refleja en el artículo 15 de la ley 5 de 1999 y en el reglamento donde bueno las quemas de matorral y pacto lo que tienen es una regulación es una regulación que tú para tener un permiso y poder llevar a cabo esa quema pues necesitas contar con con necesitas tener una serie de requisitos en tu parcela de quema como lo que ahí veis de tribunal de la línea perimetral de defensa que tenga una una anchura mínimo mínima con cuestión de seguridad que la superficie que la superficie sea inferior a 4 hectáreas y que y que bueno que se puede ejecutar desde la salida del sol pero antes de las 6 de la tarde tiene que estar concluida y liquidada y bueno pues y sobre todo eso bajo en el caso de tener unas condiciones metodológicas que puedan ser contraria a un desarrollo seguro y a la evolución contraria de la quema pues ese día no quemar todos hemos escuchado y hemos dicho antes que que bueno que en alguna vez tenemos previsto quemar olvidamos de una quema y nos vamos a a la eliminación de de restos agrícolas en una en una parcela nos tenemos hechos montones y nos ponemos a quemar el día el día con mayor probabilidad de incendio porque tenemos un viento que no es el adecuado para quemar y como lo teníamos planificado quemamos no hay que hay que tener en cuenta la meteorología hay que tener en cuenta el viento y si no se puede pues no pasa nada se quema se quema otro otro día y si no pues pasa un poco lo que lo que veis en estas dos noticias que son de ahora no son noticias de hace mucho tiempo como en el que pon modo presentación Cayetano ¿el qué? que pongan modo presentación que no no están pasando ¿ahora sí? ¿se ven ahora? pero pon modo presentación es que estamos viendo la pantalla del powerpoint normal vale vamos perdón 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 vale sigue Cayetano bueno pues veis que esas noticias que os voy a poner ahora pues se acusa y se señala muy directamente tanto a pastores como como a agricultores el que el fuego se lo haya pasado directamente acusan de quemas para la para la obtención de pastos que hay quemas que en algunos casos se escapan de esa línea de esa línea perimetral o esa línea de control que se tiene que tener y se ocasionan los incendios y bueno importante para nosotros que es un poco lo que a mí me tocaba contaros y deciros sobre lo que es el tratamiento con fuego la diferencia entre lo que es una quema prescrita y una quema controlada que ya vi que ya ha salido anteriormente en tanto en la ponencia de en la ponencia de Ana una quema prescrita no deja de ser una aplicación experta del fuego a los combustibles forestales bajo unas condiciones meteorológicas precisas y que permitan desarrollar un comportamiento del fuego adecuado para alcanzar unos objetivos de acuerdo y en el caso de que de una quema controlada pues una práctica voluntaria de quema para el manejo integral de los recursos y se debe realizar una superficie determinada y ahí habla del fuego como habéis visto antes según dice la ley una línea una línea perimetral de control con garantía para tener la seguridad de que esa parcela no esa quema no va a sobrepasar los límites de esa parcela ahora si la veis ¿verdad? si, si si veis la presentación ¿verdad? bueno pues el para nosotros como 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 dispositivo contra incendio que utilizamos las quemas para nosotros es fundamental lo que ahí veis que es un plan de quema es un proyecto con una serie de documentos en el que si nos fijamos un poquito veis lo de autorización administrativa pues podremos tomar nosotros como dispositivo pero necesitamos una autorización administrativa este plan de quema tiene que tener un objetivo no podemos tiene que tener un objetivo tiene que tener un objetivo para llevar a cabo un desarrollo tiene que cumplir un requisito en cuanto a la prescripción que ahora tenemos y sobre todo tiene que tiene que cumplir unas normas de seguridad para poder llevarla a cabo y ejecutarla a modo de resumen de ese plan de quema que puedes veis en esta imagen veis que principalmente debe de cumplir debe de tener un objetivo evidentemente el objetivo de una zona de daña a un área cortafuegos para ampliar una zona de prevención de incendios forestales puede ser la de la mejora de pastizales para el pastoreo puede ser la de quemar una zona una parcela con matorral viejo y que ese matorral vuelva de nuevo a salir y demás los objetivos tienen que ser pueden ser distintos y evidentemente eso es lo que te tienes que te tienes que fijar en ese objetivo y luego conocer muy bien el lugar y la vegetación el sitio tienes que saber cuáles son los accesos de esa parcela qué forma tiene qué tamaño cuál es la pendiente cuál es su exposición en cuanto a la vegetación de qué tipo es qué especies tienen etcétera y una vez que tenga eso claro puede aplicar puede llevar a cabo una prevención esto que veis aquí bueno pues es un poco el resumen desde la visita a la parcela para ver y comprobar qué qué tipo de parcela es antes de llevar a cabo la quema un estudio que hacemos muy minucioso dentro de cada parcela de quema lo que hacemos es otras parcelas de mostreo en este caso ahora mismo estamos en una fase de mostreo destructivo en la que nos interesa saber qué cargas de combustible tiene esa parcela y bueno aunque ahora nos está suponiendo un empleo amplio en cuanto a recursos etcétera llegará un día en el que bueno pues visitando la parcela viendo algunas de las variables como la altura de matorral etcétera o la altura de la vegetación y su función de cabida cubierta te lleve a determinar cuál es la carga de combustible que tienes pero es fundamental esta información porque te va a asegurar el éxito de la de la de la de la quema difícilmente puedes tener un objetivo claro el que sea si no conoces bien lo que lo que tienes en esa parcela y lo que he estado diciendo de la prescripción que que lo pongo por aquí que lo pongo por aquí pues no deja de ser un no deja de ser un un yo le llamo receta facultativa porque bueno lo que te permite es primero tener un objetivo claro y conocer distintos distintos elementos distintas variables antes de llevar a cabo esa de llevar a cabo esa 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 quema variables meteorológicas como temperatura humedad relativa velocidades del viento y luego que te 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 tener muy muy en cuenta el combustible la humedad del combustible tanto vivo como muerto para llevar al fuego y saber en qué rango te tienes que mover para llevar a cabo una una quema prescrita que que y que cumpla sobre todo el objetivo que te han marcado en esa imagen que veis que es una es una es una es una de quema en el palco que nací en la ciudad de Doña y y bueno es un matorral con mucha altura es un matorral muy viejo es un matorral con mucha carga de combustible muerto y de lo que se trató de hacer ahí fue una una eliminación de ese matorral para su rejuvencimiento y que entonces el pacto para alimentos ya no solamente a este cien como el conejo sino también para la especie y bueno lo importante que veis ahí en esa foto y si me gustaría que os quedaseis con esa imagen es la línea perimetral es decir ahí tenéis un cortafuego pero lo importante es que esa prescripción si sabes los datos te lleva a determinar cuál es la anchura que debes de tener en condiciones seguras que hagas esa quema y bueno eso te lo da el que el que haga esa prescripción y lo más importante para nosotros es la seguridad no solamente la seguridad de llevar medio allí o un camión o tal sino que haya garantía en el borde de la parcela que quieres quemar y que realmente queme esa parcela que no tengas un salto de una pavesa y te quemes la parcela que no querías quemar bueno pues con un poco si eso con esta imagen volver un poco a insistir en ese concepto el concepto de seguridad que como dispositivo nos parece es fundamental tú puedes tener la idea de todos tu prescripción los datos que tomas están dentro de tu prescripción y bueno están dentro de tu rango pues puedes quemar pero si no están dentro tus valores están fuera de los rangos en los que tú has establecido como óptimo o como admisible suspende a quemar no pasa nada y si durante tus datos son óptimos pero una vez que decides quemar porque ves que estamos dentro de los valores admisibles cuando tú vas a hacer una prueba de esa quema y en el momento justo de iniciar un poco de té y el comportamiento no es el adecuado suspéndalas no pasa nada es preferible ir otro día pero no eso no quemar algo que que no vas a quemarlo con la seguridad que tengas que llevar a cabo y que tengas que tener en cuenta y que puedas provocar un incendio y ya no solamente que no consigan el objetivo de la quema que era quemarla sino que tengas que estar bajando lo que en principio no estaba destinado a hacer un poco lo voy a ir poniendo porque creo que no se ve bien creo que no se ve bien nos voy a poner un poco disculpa Cayetano te podrías acercar un poquito más al micro porque hay gente que no ahora mejor ahora mejor bueno creo que no se ve bien la presentación pero bueno vamos a usarlo un poco un poco manualmente que también viene bien y bueno en definitiva un poco el proceso que llevamos ya lo he ido comentando es un trabajo previo de conocimiento de parcela de estudio de esa parcela qué características tiene la vegetación que tiene allí cuál es su carga de combustible en cuanto a distintos tamaños de esas especies que tenemos allí tanto vivo como muerto eso te va a dar una idea de cuál tiene que ser tu anchura de tu zona segura y de tu línea perimetral para evitar que podamos tener un incendio y que ese incendio nos lleve a alguna sorpresa y luego bueno pues tener evidentemente tenerlo el equipo bien preparado todo dispuesto antes de la quema para que no haya ningún tipo de dudas en nada y luego evidentemente quemar pero como un paso final final ante todo un poco si nos gustaría que si me gustaría que os quedaseis con estos conceptos importantísimos el de seguridad y que si un día no se quema o que tenías previsto no se quema por las condiciones que tengas ese día pues no pasa nada se hace otro día pero ya está sin ningún tipo de problema y bueno aquí esta imagen de aquí final es un poco nada más de la misma parcela que habéis estado viendo antes de la parcela de Ida Alconta que os ha estado contando Ana esta es la experiencia piloto del Open Tuperserver aquí en Almería es la recuperación de la vegetación que ya hay en esa parcela bueno como como una fase ya del durante es decir como ejecutamos la parcela evidentemente tenemos una organización una organización en el que como habéis visto antes en el proyecto de la quema prescrita pues hay un organigrama en el que hay un director de la de quema hay un jefe de seguridad hay un jefe de inición hay un equipo de monitorización y hay una serie de observadores esto de observador en algunas parcelas como lo que he visto antes de que hubo he comentado de Doñana un poco por las características etcétera pues no pasa nada deja fuera alguien de observador mirando hacia afuera de lo que no quieres quemar o si tienes cualquier pavesa o lo que sea que te garantice esa seguridad que es fundamental y luego bueno que es lo que vamos a ver ahora los patrones de encendido el patrón de cabeza patrón de fajas por flancos por puntos y el remate y la liquidación de otra quema bueno esto es un poco ya el trabajo que hacemos como dispositivo en cada una de las quemas que llevamos a cabo porque tenemos un plan un plan de quemas que nos hace que tengamos que tener un esfuerzo importante y un esfuerzo sensato en una serie de puntos para garantizar que al menos tú tengas un objetivo que tenga una prescripción y que hagas una quema bajo unas condiciones en el momento de la quema como herramienta me imagino que la habréis visto en muchos sitios es una antorcha de goteo es una nuestra herramienta de iniciar una antorcha de goteo es algo como Ebay muy sencillo es un recipiente con asa un tubo que lleva una especie de nosotros le llevamos un trago de marrano porque tiene esa forma para evitar que una vez que se ha prendido te queme el depósito una válvula de un circuito de seguridad y luego nada es un mecanismo muy sencillo no tiene nada que eso y una válvula que permite la entrada para que puedas tener para que puedas regular la la inición la caja para que puedas regular la inición en cuanto al comportamiento del fuego bueno pues ahí veis un comportamiento de 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 los fogos en una quema el fuego en una quema presquita va a tener esos comportamientos o de cola o de cabeza o de flanco y bueno un comportamiento de cola está muy claro es que el avance de las llamas van en contra del viento por lo tanto vas a tener una velocidad de propagación muy lenta porque el viento lo que te hace es frenarte el avance de las llamas cuando hablamos de comportamiento de cabeza el viento empuja empuja a las llamas y bueno la velocidad que vas a tener es mayor porque el viento te empuja hacia la vegetación que no se ha quemado todavía y un patrón por franco el viento es paralelo a las líneas de encendido y su comportamiento pues de de muy es de franco de prácticamente tiene un comportamiento intermedio entre el uno y el otro antes de iniciar cualquier quema prescrita lo que hacemos es un fuego de té que es una cosa importantísima y que te da una información en cuanto al color del humo en cuanto a la longitud de llama que puedas tener la dirección y la velocidad de avance del fuego porque te está dando te están interactuando las condiciones meteorológicas que tengas tanto de de viento como de dirección los combustibles que estás quemando y sobre todo la copografía lo que se hace con este fuego de té bueno pues hacerlo en una zona muy representativa o hacer varios fogos de té que no pasa nada en zonas representativas de la parcela para obtener una mayor información o para ver un poco qué te va a decir cómo va a ser el comportamiento de esa quema en el escenario que te estás moviendo y bueno como veis ahí se suele hacer un triángulo equilátero de un metro de lado con eso es suficiente para ver un poco el comportamiento del juego fundamental para nosotros conocer los patrones de ignición o las técnicas de ignición que hay como podéis leer ahí tenéis comportamiento de cola comportamiento de cabeza por flanco por faja o por punto se utiliza uno y el resto no en una quema no se puede utilizar y se suelen utilizar distintos porque eso te lo va a dar un poco las características de donde estés quemando en ese momento o incluso el comportamiento de la quema te va a hacer que en un momento dado utilices un patrón o cambies a otro en alguna zona y los vayas alternando es decir todos son buenos lo importante es que los conozcas que sepas qué ventajas tiene utilizar uno cuándo es recomendable utilizar uno u otro etcétera y bueno vamos a empezar por el patrón de cola o de retroceso que ya has visto ya habéis visto en el comportamiento que es un comportamiento de cola bueno es un patrón muy muy fácil de entender en esta imagen de aquí de la arriba a la derecha no vemos pero bueno esto es una quema bajo pinal y en la parte señalando hay un camino un camino de que bueno cuatro o cinco metros de seguridad y casi todas las quemas que hacemos lo que utilizamos este patrón porque lo que no hace es que nuestra zona segura ampliar nuestra zona segura y te permite jugar luego y utilizar otros patrones que pueden tener un comportamiento de mayor intensidad velocidad de propagación etcétera pero tú te aseguras de que tu inicio de la quema amplía tus zonas de seguridad iniciando tu quema con un patrón de cola te va a dar muchas garantías y te va a permitir y te va a permitir que luego puedas utilizar algún otro patrón un poco más que tiene mayor intensidad el el ay y bueno lo que veis son líneas una línea de encendido línea de encendido en contra de 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 del viento y el fuego es frenado por ese por ese por ese por ese viento y es como cosa a favor pues bueno a la hora de trabajar es muy cómodo porque va muy despacio el fuego también tiene un tiempo de residencia de la llama mayor y por tanto si tu objetivo era un consumo mayor de los combustibles que tiene en esa quema pues quizás este este patrón te lo va te lo va te lo va a alcanzar porque a mí más despacio la llama te permite que haya mayor consumo el siguiente patrón es el patrón de cabeza o a favor bueno antes de lo voy a ampliar para que se vea un poquito mejor esta imagen bueno si veis antes de en la parte superior de esta ladera hay un cortafuegos no sé aquí se ven en esta parte de aquí se ven algunos vehículos no sé 25 o 30 metros quizás tenga pero antes de dar ese patrón a favor a favor de pendiente y a favor de viento lo que se hace es como he dicho antes aplicar o hacer un hacer un aplicar un patrón de cola para ampliar esa zona esa zona segura que es el cortafuego y una vez que el cortafuego tiene 25 o 30 metros y con esa zona segura conseguimos aumentar aumentarla al doble o a la anchura que consideremos y que nuestra percepción nos indique pues aplicamos a favor a favor de pendiente y a favor de viento una línea de encendido utilizando el patrón que esté viendo un patrón de cabeza o a favor que como cosa positiva tiene un alto rendimiento porque el contar con el viento a favor significa que el tiempo que vas a utilizar en quemar esa parcela va a ser menor pero tiene también el problema de una mayor intensidad por tanto una mayor longitud y depende del viento lo tienes que tener mucho cuidado con el paveseo o insisto con el tema de la seguridad porque vale tú puedes llegar aquí bueno me quemo hago mi línea encendido y quemo a favor y en dos horas estoy fuera de aquí pues ya he terminado bueno a lo mejor no son dos horas a lo mejor esa columna de humo te está moviendo para besar y te salta a la zona donde tú realmente lo tienes que quemar y lo que has querido hacer pronto resulta que no lo haces tan pronto pronto no lo haces tan pronto y y te trae y a mí no me gustaría que se me fuese una una quema por algo así bueno como comentaba ventaja esa inconveniente a lo mejor por el con esa velocidad de propagación que vas a tener tu tasa de consumo de un motorral a lo mejor no es el más idóneo pero bueno eso te lo indica la tiene que dar el siguiente patrón es es un patrón muy basado porque te da mucho fuego y de hecho es una mezcla entre el patrón de cola y el patrón de 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 con la imagen de antes que bueno se sale se inicia la quema con un con un patrón de para ampliar nuestra zona segura fundamental y luego aplicamos el patrón de el patrón de dicho es una técnica muy muy utilizado y además tiene la ventaja de utilizar un patrón de cabeza y un patrón de cola en cada una de las líneas de encendido si veis en este trabajador que lleva la antorcha por aquí el que está más 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 cercano va primero sale este trabajador va pegando una línea encendida y lo que empuja el viento tendría un comportamiento de cabeza y hacia este trabajador tendría un comportamiento comportamiento de corazón este trabajador cuando va pegando este encendido hacia el trabajo que iba haciendo el compañero que antes es un patrón de cabeza y hacia pendiente abajo es un patrón más utilizado también tanto en qué más mejor grado como más de qué más y bueno terminar un tan chura le doy a mi faja etc podrás ampliar es muy versátil porque te da juego a decir bueno estoy teniendo este tipo de comportamiento y a lo que estoy teniendo teniendo una mucha intensidad y puedo soflamar la cubierta arbórea bueno lo que hago es reducir esas fajas ese intervalo reducir ese espacio entre fajas para tener un comportamiento más adecuado y evitar un poco que tengamos que tengamos soflamado de las copas o un mayor soflamado de las copas el siguiente patrón es por punto que es una variante del patrón por faja porque el patrón por faja era una línea de encendido continua en este caso es una línea de encendido interrumpido dejando una serie de espacios y en vez de ser una línea das un punto y bueno prácticamente lo mismo que hemos visto hemos dicho antes en definitiva el que utilice un patrón de puntos con puntos cada dos cada dos metros cada metro eso te lo va a dar el comportamiento de esos puntos en esa en esa parcela como cosa a favor en el caso de que tengas que frenar un poco veas que la intensidad pues bueno pues puede hacer un mayor espaciamiento entre esos puntos para tener esa posibilidad o bien reducir la anchura de esos puntos y bueno el patrón por flanco es un poco el de esta imagen son muy buenas y se suele empezar siempre y es aconsejable empezar siempre con un patrón de cola para ir asegurando tu zona segura darle mayor seguridad mayor 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 garantía y bueno lo que se hace es trabajar con un viento paralelo a esa dirección de esa faja y bueno es un patrón que tiene sus ventajas y inconvenientes se suele utilizar mucho en cierres de quema al tener un patrón por flanco lo que te permite es que la tasa de consumo sea también mayor que por ejemplo un patrón por faja etcétera y bueno principalmente estos son los patrones que utilizamos y bueno y posteriormente un seguimiento de esa quema un seguimiento en el que en el que justo al salir de la quema lo que hacemos es que haya un trabajo de liquidación para evitar que haya algún problema algún resto de mayor tamaño y que esos restos por un cambio de viento o suba esa velocidad de viento pues tengamos algún problema y luego un seguimiento un seguimiento suele ser de un mes tres meses seis meses un año para ir viendo un poco como se como va evolucionando esa parcela de quema en el tiempo y bueno eso es un poco lo que os quería contar que hace el Infoca y como desarrolla el Infoca la esquema prescrita y nada muchas gracias por todo esto yo entiendo que que entender todos estos conceptos en tan poquito tiempo pues es complicado y si no pasa nada cuando hagamos la jornada práctica todo esto lo entenderemos sin ningún problema a modo de resumen de lo que ha dicho Cayetano que sí creo que es importante que nos quede un poquito la idea de que para realizar una quema con seguridad una quema prescrita una quema controlada necesitamos un conocimiento previo de aquello que queremos quemar o sea un conocimiento previo de la parcela y el conocimiento previo de los combustibles y el conocimiento previo de las condiciones meteorológicas en las que queremos quemar lo que nos va a determinar y lo que nos va a permitir es saber qué comportamiento de incendio o qué comportamiento del fuego va a tener el día que nosotros queramos quemar y por tanto vamos a ser capaces de ejecutar esa quema en un día en el que nosotros tengamos plena certeza de que el fuego se va a comportar como nosotros queremos y por tanto en condiciones seguras y por otro lado ese comportamiento o sea ese conocimiento previo de las condiciones de la quema al final vamos a ser capaces de ajustar el día de la quema utilizando los distintos patrones que Cayetano os ha comentado es decir al final se requiere el conocimiento teórico de cómo se va a comportar el fuego y también se requiere un conocimiento de la técnica para hacer que el comportamiento de la quema una vez que nos pongamos a ejecutarlo se realiza en las condiciones que nosotros queremos que se realice ese es un poco el resumen de lo que Cayetano ha explicado y al final volvemos a terminamos con lo mismo lo que nos planteamos es trabajar en condiciones de seguridad tanto para los que ejecutan la quema como para el medio natural para evitar que se produzca un incendio que entiendo que siempre sería algo absolutamente indeseado por nuestra parte si Ana está por ahí y queréis hacer algún tipo de pregunta yo haría sobre todo a los que estáis ahí del grupo de pastores por el monte mediterráneo de pastores que nos dierais un poquito alguna opinión de si veis factible vuestra integración en este tipo de actividades yo como como miembro del dispositivo enfoca y demás yo tengo claro que la administración no tiene capacidad por sí sola o no va a tener capacidad por sí sola realmente de hacer todos los trabajos de prevención que nuestros montes necesitan con lo cual creo que es importante tener claro que necesitamos que se beneficia también de las asociaciones naturales necesita involucrar en la prevención a todos aquellos actores o en este caso ganaderos agricultores en fin a todo el que se relaciona de una u otra forma con el monte no sé cuál sería vuestra opinión al respecto si pudieran es que no sé si ellas pueden hablar yo creo que sí además eso sería estupendo y eso es lo que necesitamos que nos digáis esas posibilidades aunque ya hemos hecho algunas encuestas y entrevistas también a vosotros y sabemos algunas cosas pero hoy estáis ahí también un pinte diferente y bueno si alguno se atreve a decir algo o también a mí me gustaría saber si alguno de vosotros tenéis alguna experiencia de qué más si tenéis o habéis vivido eso de cerco o si lo veis ya muy alejado de de hacerlas aquí tenemos a Álvaro ¿cuánto tiempo Álvaro? hola hola ay qué alegría cómo va la vida bien bueno sí aquí ya es más viejecilla de cuando me veías por allí yo lo vengo eso lo hacía mi padre bueno todos los años más o menos sobre todo los otoños entonces a lo vez es lo mismo y cómo había que prender el fuego para que no te subiera todo lo he hecho yo y mi padre entonces por eso antes no había tanto incendio porque la gente lo hacía en los montes muy a menudo y estaba todo limpio y Álvaro y una pregunta lo hacía hoy con objeto de conseguir un más barco para que se pudiera meter el ganado lo hacía es poquillo es decir la superficie que se pudiera era muy grande era todas las matorrales que no podían traer ganado ya de maleza a las lagas que se le dicen ahí entonces eso o sea que eran zonas como las que hacéis vosotros unas pequeñas luego a otro año le tocaba otra zona así siempre tenían el monte lo tenían más o menos limpio efectivamente y además no que para vosotros es importante no Rafa que una de las preguntas cuando es mejor quemar en otoño o en primadera bueno un tiro de que te se escape el fuego hola 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 Ana ¿me escucháis? sí hola Antonio hola Antonio estamos aquí un grupillo en CEDEA en el centro de visitantes con Rogelio alegría y hay conmigo personas que seguro que han hecho estas prácticas como cuando estábamos hablando en la entrevista la idea es bastante buena lo que pasa que como lo que hemos tenido son varias décadas que no permitían hacer lo que se hacía de manera natural en los montes en los pueblos esto era una locura todas las prácticas que hacían nuestros mayores que eran de verdad los que estaban conservando esos montes y esa naturaleza pues de un día a otro venían los nuevos ingenieros y la nueva modalidad y los tumbaron todos ni sube ganado ni se prende fuego ni se hace nada iban a inventar lo que no estaba inventado entonces yo creo que las prácticas son bastante buenas porque estamos hablando de poder quemar alguna maleza que ya no entran animales que no se puede pasar hacer unas quemas controladas que como ya he dicho antes se han hecho siempre se hacía siempre y se eliminó todo esto pero recuperarlo no es fácil porque es verdad que la gente que hemos venido detrás pues ya le tenemos más miedo no tenemos esa práctica y recuperarlo pues no es tan fácil y sobre todo convencer a las administraciones que todo esto se puede hacer y que la gente que vive en el campo y que la gente que está en el monte y en la sierra los ganaderos los agricultores quizás no tengamos unos estudios universitarios pero si tenemos una práctica del día a día de estar viviendo en ese terreno que muchas veces es más importante entonces lo vemos bastante bien y poquito a poco podremos ir haciendo lo que entre todos nos demos o nos permitamos hacer ya está Antonio tú has dicho que hay una cosa un tema importante y eso me llamó la atención también con la gente de Francia en Francia queman las agrupaciones de pastores y están empezando a tener cada vez más problemas cada vez más problemas porque la legislación está siendo cada vez más rígida es decir ¿por qué está siendo cada vez más rígida? pues por lo mismo que nos pasó a nosotros en su momento porque una quema que pretendía quemar cinco o seis hectáreas se convertía en un incendio que eso no es problema para nada y es un poco lo que estamos intentando plantear ahora se convertía en un incendio de cinco mil y eso sí era un problema con lo cual al final prácticas tradicionales como tú bien has dicho y que hacían vuestros padres vuestros abuelos y vosotros mismos seguro que lo habéis hecho también pues empezaron a desarrollarse en condiciones de poca seguridad y esas condiciones de poca seguridad que hacían que se quemaran zonas del monte que no tenía previsto quemar pues fueron las que llevaron a la administración que al final es la que regula a poner cada vez normas más rígidas con respecto al uso del fuego es verdad que también durante muchos años la sociedad y ya os acordáis de la cancioncilla de 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 todos contra el fuego todos contra el fuego eso ha sido una realidad durante décadas no ya en España en todo el mundo occidental bueno pues ahora estamos empezando a a plantearnos si aquella exclusión total del fuego fue positiva o ha traído también esa paradoja del fuego que Ana explicaba también en su presentación o ha traído también algunas consecuencias negativas desde el punto de vista de la resistencia del paisaje al fuego. Y todos vamos a tener que aprender en el futuro, todos, desde los universitarios como tú bien comentas, vosotros, la gente que trabajáis en el territorio, todos vamos a tener que aprender a relacionarnos con el monte y con sus herramientas de gestión. Y el fuego no deja de ser más que otra herramienta más que tenemos de gestión. Vamos a tener que aprender a relacionarnos de manera distinta a como nos hemos relacionado en los últimos 50 años. Si de verdad queremos proteger nuestros montes de este cambio global y climático y demás, y que sobre todo empieza por el abandono y la retirada de nuestros vecinos, de la retirada del mundo rural del monte. Entonces, yo creo que ahora tenemos un reto y bueno, pues esta podría ser una vía más como más mucha para intentar revertir un poco el polvorín en el que se están convirtiendo nuestros montes. Bueno, yo soy Rogério, soy compañero de la agencia, de la asociación y mi pregunta va, ¿esto se quedará en una simple experiencia privada o seremos capaces de llevarla a que sea un programa o un proyecto que funcione regularmente algo parecido a lo que ha ocurrido con la rasca? Yo sé que ninguno somos adivinos, pero ¿qué intenciones veis en la Junta? ¿De que esto vaya a más y no se quede en un simple proyecto anecdótico o que se quede ahí? Bueno, vamos a ver esto, yo no sé, creo que tengamos nadie la respuesta a esa pregunta, pero al final todo este tipo de iniciativas depende del empeño que le pongamos a las personas que estén involucradas en el tema. Y yo creo que, vamos, tú que conoces la RACPA desde el principio, pues sabes que ha tenido también sus dificultades y demás, pero ahí está ahí y sigue siendo un referente de gestión de la ganadería a nivel europeo. Entonces, bueno, pues el tema de la utilización del fuego, pues como es lógico, yo creo que ahora mismo no sería razonable pensar que directamente un grupo de ganaderos pudiese ejecutar una quema de este tipo, pero sí que tenemos en la cabeza lo primero que he dicho, que la Administración sola no puede con todo. Eso lo tenemos clarísimo los que nos dedicamos a la extinción y a la prevención de incendios. Pero, por otro lado, lo que estamos hablando es de la posibilidad de que en el futuro lo mismo que hay carnet de aplicación de fitosanitarios y cualquiera, cualquier agricultor que aplique determinados productos tiene que haber pasado por una pequeña formación, pues pueda haber también lo mismo que tener una escuela de capacitación de pastores o una escuela de capacitación en el uso del fuego. Eso no es ningún disparate a nivel social. Por lo cual, y lo que sí creo que está un poco, que es lógico pensar, es que lo que ni desde la Administración, ni desde los dispositivos de extinción, que somos el Plan Infoca, ni desde cualquier iniciativa que se tomase desde el ámbito privado, lo que nadie nos podríamos permitir es que una actividad como esta se convirtiese en un incendio. Entonces, yo creo que esa es un poco la clave. Si queremos que esto funcione, tendremos que ir muy despacito convenciendo a la sociedad en general que, bueno, pues que somos capaces... Parece que se ha quedado ahí sin conexión, ¿no? Lo que tú dices, en mi opinión, si se quedará o no se quedará, también depende de nosotros, pero claro, también depende del interés político. Y el interés político, pues, es algo difuso. Lo que sí es que quizás haya que chillar más por parte de todos, ¿no? Y unirnos. Y no sé si esto del confinamiento nos está alejando cada vez más, pero cada vez, por lo menos en esta etapa, pues estamos pensando en el virus más que en otras cosas, ¿no? Pero yo creo que, igual que hubo la red de cortafuegos, es cuestión de unirse y unirse a aquellos que realmente creen en ello, ¿no? Pero, y no, pues, lamentarse y llorar, sino de cogerse la mano y tirar para adelante. Que es difícil llegar al político, pues sí, ya lo sabéis también vosotros que estáis también en la red de cortafuegos, claro que es difícil. Si son cosas que marchan y es difícil, cosas que están empezando también van a ser difíciles, ¿no? Así que, bueno, no sé si hay alguno que tenga alguna… en este sentido pueda decir algo más, ¿no? Pero lo que sí es que hay que tener confianza, sobre todo, ¿no? Y yo no sé… y no decir, bueno, esto se va a morir, igual que se puede morir la otra iniciativa, cada vez más impedimentos a la hora de hacer contratos y demás. Pero, bueno, es algo que hay que difundirlo, que es otra de las cosas. Nadie sabe lo que… porque seguro que la mayoría… ¿Alguno de vosotros habéis oído lo del vivorismo epírico? Pues quizás no, ¿no? Pues lo mismo que la gente de aquí, pues la mitad de… No la mitad, sino casi todo el mundo no lo ha oído. Pero es que lo más gracioso es que la RASCA, ¿no? La red de cortafuegos de Andalucía, que tiene gran éxito, pues no la han oído tampoco. Y el otro día estuvimos hablando con una persona que trabaja en la administración, y en espacios naturales, y no sabía lo que era, ¿no? Hay una dificultad, pero que hay que… que trabajen en ello, ¿no? Eso sí. Ana, muy buena. ¿Se ha ido Rafa? ¿No aparece jamás? Rafa parece que se ha ido. Es que la comunicación a veces con las cuestiones de la Junta, pues tiene dificultades de comunicación. ¿Me escucháis, Ana? Sí. Muy buena de nuevo. Mira, aquí en el teléfono de Serón, Juan, quiere hacer una pregunta. Hola, Juan. Hola, Juan. Bueno, que por ejemplo, pues si a la administración le falta puertas o medios para hacer lo que pudiera o quisiera. Imagínese un ganadero que normalmente vamos cada uno por libre. Esto va muy escaso de economía. Y ya lo primero que nos falta es tiempo para nuestros deberes o entender. Y aparte la economía la llevamos a echar un desastre. Que la ganadería acaba perdiéndose y pronto, en pocos años. Bueno, eso es que es así. Sí que es verdad. Pero lo que hay que conseguir, por lo menos desde mi punto de vista, es que el ganadero tome valor. Ya no solamente en hacer las quemas, sino que tome valor en algo más profundo. Que no va solo que pueda ser o no pueda ser quemas, sino que la ganadería tome el valor que tiene en su representación con el medioambiente. Es decir, su papel en el medioambiente. Entonces, no sé, aunque todos estamos muy ilusionados con las nuevas políticas. De hecho, yo también he metido algo, ¿no? Que una de las fortalezas que podía tener esta actividad, pero llamamos esta actividad o en general la del mundo pastoral unido a esas quemas, porque en el fondo eso es del mundo pastoral, pues serían positivas. Pero bueno, a ver, no sabemos cómo, hacia dónde nos va a llevar esto. Es una oportunidad también, es una fortaleza, quizás una oportunidad. No sé si es fortaleza o oportunidad. La hemos metido como fortaleza, ¿no? Más que oportunidad. Pero yo creo que también el ganadero tiene que aprender un poco a salir de unirse a los demás, a los otros ganaderos, aunque es difícil. Bueno, por ejemplo, hoy estáis dando una... Las charlas estas se están oyendo desde Caniles, ¿no? Y es una cooperativa de ganaderos. Pues empezar ahí, ¿no? Es decir, empezar en esos sitios y aprender a unirse, que es lo que... Y aquí se oigan vuestras voces, que eso es fundamental. Nosotros podemos... Y aprender a unirse, que es lo que... Y aquí se oigan vuestras voces, que eso es fundamental. Nosotros podemos tirar, podemos ayudar, pero fundamentalmente es tomar conciencia del valor que tenéis. Y, bueno, ahí hay muchas... Muchos de vosotros también están en un grupo de asociaciones más generales, ¿no? A nivel andaluza, el mismo Antonio, ¿no? Mucha gente que también está en la zona de Jaén, que forma parte del tipo de Ocoa o Asaja o lo que sea. Y aunque parezca mucha gente de vosotros, sois reacios a lo mejor a meteros en estas cosas, pero sí hay que chillar, porque si no... Si no, mira cómo se hizo los franceses, ¿por qué están ahí, no? Pues están ahí los franceses porque tuvieron una revolución francesa, ¿no? Del campesinado. Y, bueno, es difícil, pero yo creo que... ¿Qué es la manera? Oye, ya te he quedado por la cultura de la ciudad. Necesitad mi... Rafa, echamos de menos. Me parece súper estupendo lo que usted acaba de decir, pero si partes de los ganaderos no sabemos defendernos. Ya. Eso te viene y he pasado. Sí. Bueno. ¿Tú tienes algo a decir? ¿Hablo yo tú? Rafa. No he escuchado la pregunta. No sabéis defenderos, pero es que hay que... Es... Yo creo que está en la unión. Es decir, estáis demasiado separados, los ganaderos, separados, ¿no? Entonces, no se... Yo creo que ese corporativismo de ganadería lo debéis de fomentar. Es decir, de fomentar vuestro papel dentro del mundo agrario. Y eso es metiéndose dentro, pues, si no es dentro de una organización agraria, sino una propia ganadera. Es decir, antes ha hablado Rafa, ¿no? De la gente de Francia. Pues sí, volvemos a la Francia porque es lo más cercano y porque tiene una buena organización, pero la gente que está trabajando en el proyecto, pues, son gente que son de las cámaras agrarias, ganaderas. No agrarias, sino ganaderas. Es decir, existe como tal. Y eso es lo que hay que conseguir. Una ganadería fuerte. ¿Qué es difícil? Evidentemente. Por una serie de circunstancias históricas, sí que es, pero hay que trabajar en eso. Y yo creo que quizás a lo mejor ahí está Antonio, que es una de las personas que está trabajando en esta materia. Y él puede hablar, ¿no? De su experiencia, que por cierto, el otro día la vi en la televisión, ¿no? Y, bueno, pues, hay que salir, aunque se pierda el tiempo, o si no, tener dentro de cada uno de los territorios alguien de los que, igual que nosotros votamos a nuestros representantes, bien o mal, pero lo votamos. Pero es así, pues, algo similar. Unas veces estaremos de acuerdo con ello, otras veces no, pero es la manera de funcionar. Muchísimas gracias. Antonio habla, dice Rogelio. Así es, Antonio habla. Rafael se fue hace un momentillo. Es que son muchas cuestiones, son muchos problemas y son muchas situaciones las que llevamos ya vividas y las que nos quedarán por vivir, si Dios quiere, no pasa nada, ¿no? El tema de la unión es fundamental, el tema de nuestro gobierno y de nuestros políticos es fundamental y el tema de montes, de quemas y todo esto que es casi lo que nos atañe hoy, es que está tocando suelo ya, es que el principal enemigo del medioambiente la deja de ir. Incluso las nuevas políticas que vienen europeas de la PAC vienen hablando de más ambientales, más medioambientes, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso para los políticos que están en el Parlamento Europeo? ¿Dejarlo todo abandonado? ¿No hay un camino, no hay una fuente limpia, no hay hecho nada? ¿Eso es? ¿Dejar los montes abandonados? ¿Esa es la política verde de la Comunidad Económica Europea? Entonces ahí hay mucho que decir y hay mucho que decir y todos tendremos nuestra parcela y todos tendremos que pelear y participar donde estemos. Yo estoy en una de esas organizaciones agrarias que habéis nombrado antes. Desde ahí tenemos reuniones, planteamos todo esto. Entendemos que tiene que haber un movimiento ecologista, entendemos que tiene que haber un movimiento verde, pero lo fundamental es que tiene que haber un movimiento real con esos pueblos llenos de gente y con esos montes de verdad con profesionales agrarios y ganaderos que puedan vivir. Aquí no nos podemos ir todos pensando en el sapo o en la mosca no sé qué y todo abandonado y lo demás no sirve. Todos tenemos que vivir en este ecosistema, si no, no hay ecosistema. Y quizás esta era la lucha principal, ¿no? Todos tenemos que vivir y cuando el sol sale, no sale para una parte sola. No tienen que ser los ganaderos y ya está, y los demás se tienen que ir, ni al contrario. Tenemos que vivir todos. Y todos o aportamos de verdad ese granito de arena y hacemos de nuestros montes un sitio habitable, o lo que hacemos es rezar para que, aunque sea con un rayo o con una corilla o con lo que sea, pues una vez tras otra todo lo que lleva criándose durante toda la vida en 24 horas se quede todo chicharrado. Y no es lógico. Hay que poner un poco de orden en todo esto y que todos aportemos. Las administraciones funcionan a base de prometer y a base de presupuesto. Yo en campaña prometo que voy a hacer no sé qué y luego libro el presupuesto X. Y cuando el presupuesto X sea agotado le interesa un pimiento hasta la próxima. Y es que no hay capacidad de reacción, ya es que aunque quieran no hay capacidad de reacción. Porque esa es la meta que se ha marcado, X de presupuesto y esto se ha gastado. No hay una estrategia a largo plazo. Pero no solo en el medio ambiente, ni en el medio ambiente, ni en la agricultura, ni en la ganadería, ni como país. Pero no nos vamos a meter ya en eso. Vamos a centrarnos un poco en esta parte. No hay una estrategia clara que vamos a hacer con nuestros montes. No hay una estrategia clara que vamos a hacer con nuestros ganaderos. Vamos dando bandazos. Ahora queremos ganaderos sí, ahora queremos ganaderos no. Ahora vamos a hacer un proyecto de rascas, pero a la misma vez al equipo lo tenemos achicharrado, sin presupuesto y no puede funcionar. Y nos queda para las fotos. Es muy complicado, es muy complicado. Y no es tan fácil de entender esto porque las cosas no se arreglan en un momento, ni mucho menos. Y no son tan fáciles. Francia, había hablado de Francia. Francia es el país con más personas, con más suicidios de la Unión Europea. Y todo en agricultura y ganadería. Porque no cumplen esas expectativas, porque no pueden mantener la explotación. Y es verdad que hay una reivindicación fuerte que están viviendo. Pero esta bola es muy grande. Esta bola es mundial, con pocas empresas que se quieren quedar con todo. Y nos tienen asfixiados. Y los ganaderos no me voy a enrollar mucho. Voy a cortar rápido. Como los ganaderos, como los sectores agrarios, el principal problema que tenemos es precios. Nosotros no podemos vivir si no tenemos un precio de hino por nuestros productos. Y nos permita, pues, incluso involucrarnos en proyectos que vengan en nuestro ámbito. Pero si yo no tengo mi explotación saneada, si yo no puedo vivir porque no tengo para pagar a fin de mes lo que necesito pagar para mi explotación, no me puedo tener la cabeza limpia o libre para meterme en este proyecto, en el otro proyecto y en todo esto. Aquí hoy estamos, y yo creo que estaremos casi todos iguales, estamos en estas reuniones con un compromiso de unos técnicos que tenemos cercanos, que vemos que son gente razonable y que nos tratan y que nos cuidan y que tratan de ayudarnos. Y por eso estamos aquí sentados hoy y estamos, y luego es razonable todo esto, ¿no? Pero si no fuera así no estábamos aquí hoy porque no podemos, porque no podemos. Entonces, columna vertebral, digo dos o tres cosas. Precio, para mí es fundamental. Precio, el precio por encima de cualquier ayuda o subvención. Precio, el precio de nuestro producto. Las ayudas es un reconocimiento a nivel europeo para que esta labor que estamos haciendo esté reconocida y podamos seguir viviendo. Y proyectos los que vengan y nosotros los primeros, los ganaderos, con ustedes y con toda la gente que se quiera mover, pues para hacer un medio ambiente habitable y en eso estamos. No me entiendo más porque esto daría para lo que queramos, pero yo que sé, he tratado de resumir. Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que, con la mayoría de las cosas que has comentado últimamente. Tenemos que, esto es complicado, es muy complicado desde nuestra parte, incluso como administración también, o como parte de la administración estamos intentando impulsar movimientos nuevos que, de alguna manera, lo que intentemos tener en cuenta a todo el que, a todo el que tiene que ver con el monte y con el medio natural. Y yo, particularmente, soy consciente y siempre he entendido, quizá porque también tengo ascendencia del medio rural, que el medio ambiente solo se protege involucrando a quienes habitan ese medio ambiente. O sea, el medio ambiente no se va a proteger nunca desde los movimientos que vienen desde las ciudades, que también son necesarios, pero si no contamos con quienes estáis ahí y con quienes estamos ahí, pues todo va a ser mucho más difícil. En fin, y simplemente desde nuestra pequeñita parcela dentro del ámbito de la responsabilidad pública, pues pensamos que es interesante iniciar o continuar este camino, que no es que sea iniciarlo, sino que vosotros lleváis ya muchos años con el tema de la rapa y, sobre todo, intentando ganaros la vida en nuestros montes, claro. Hola, José. José Luis, ¿se me oye? Sí, bien. ¿Se me oye bien? Sí. Alte, claro. Bueno, yo he aprendido mucho el rato que os he estado oyendo, aunque estaba sin cámara, os he estado oyendo a todos. Y no voy a hablar mucho porque ya sabéis que yo hablo mucho y creo que este no es el foro para hacerlo. Bueno, me parece que todos estamos de acuerdo en que esto es el típico vísteme despacio que tengo prisa. Un refrán español que nos viene muy a colación de lo que estamos hablando. Todos nos damos cuenta que es muy difícil, todos nos damos cuenta que lleva tiempo, que el tipo de situación que nos rodea no nos lo hace fácil, pero en tanto prevalezca el buen ánimo que ha habido en una reunión como esta, tanto la presentación que ha hecho Ana, que ella os cuenta, la disposición que tiene el grupo de investigación para ayudar en todos estos aspectos. No es el momento de recordar, quizás, que el equipo que lleva Ana y que en su momento estuve yo y hoy está María Eugenia, está Mauro, Pipo no ha estado lejos nunca de este grupo, lleva muchos años tratando de eso y todavía, yo ya estoy jubilado y todavía no he tirado la toalla. Cuando uno tiene que hacer una cosa en común, y yo creo que Rafa lo ha dicho muy bien, la administración por fin se ha dado cuenta que no lo puede hacer solo, pues tendrá que acabar dándose cuenta que algo tendrá que hacer para hacerlo en colaboración con los demás. Y eso hay que construirlo, eso no se construye solo con la buena voluntad que tenemos quienes estamos, por ejemplo, hoy aquí. Es importante esa buena voluntad, ¿no? Por ejemplo, si me perdonáis, si es un inciso, creo que ya no es hora de volver a recordar, como se ha hecho, que hubo un tiempo en que los pastores eran responsables de los incendios. Olvidémonos de ese asunto, porque incompetentes los hay entre los pastores y entre los ingenieros de Montes. La incompetencia está muy distribuida y nosotros, como ingenieros de Montes, también hemos metido muchas veces la pata y nos puede doler, como también se ha hecho en alguna reunión, que nos comenten cómo los ingenieros en un... Pues es verdad, los ingenieros en un momento hicimos no sé qué, ya estamos en otro momento. Así que yo recomendaría que cada vez que iniciáramos una conversación, no volviéramos a recordar las barbaridades que unos y otros hayamos podido hacer, que seguramente tenían su justificación en su momento y en sus necesidades. Pero si lo que queremos es construir algo en común, más vale que empecemos a construir lazos de confianza y de aprecio, incluso de complicidad, ¿no? Como decía, en cierto modo, o dejaba entrever a cierto modo Rogelio, que se ha asomado evidentemente a uno de los problemas que tiene. Yo no sé lo que va a tardar la administración en darse cuenta que nos necesita a todos. Aparentemente, en este momento no tiene ni idea de eso, ni lo piensa. Bueno, no sé cuántas desgracias hacen falta para que caigan en la cuenta. Siempre hay un amigo mío que es ateo y dice que él cree cada vez más en Dios, porque si no, no entiende cómo funciona este país. Dice, lo que ocurre es que Dios debe ser español. Pero, sea de un modo u otro, alguna vez habrá alguna administración que se dé cuenta que si este es un problema que tenemos que afrontar entre todos, vayamos construyendo relaciones de confianza entre todos. Y eso que le toca hacer a la administración también nos toca hacer a cada uno de nosotros. Es decir, entender que probablemente tendremos razones en el pasado para desconfiar, pero no es el momento de tenerlas tan en primera mano. Es un momento de confiar unos. Y eso es una buena idea. Rogelio lo sabe, que lleva luchando en estos aspectos mucho tiempo, como lleva Porfio, lleva Fidel, y estas cosas se están haciendo gracias a la buena voluntad de las personas que estáis ahí metidos. Eso, de momento, mantengámoslo. Sin eso no hay nada que hacer. Así que mi mensaje es agradeceros que me hayáis entretenido esta mañana aquí aprendiendo cosas que nunca está de más. Aprendiendo agradecer todo lo que habéis dicho en vuestras intervenciones y no desanimaros. Es decir, algún día alguien se dará cuenta que todo esto va en serio, alguien se dará cuenta que tiene gente muy buena para llevarla a término, y deseemos que esa persona no tarde tanto en el padecer. Un abrazo y muchas gracias a todos. Muchas gracias, José Luis. Como siempre, tiene una razón absoluta. Es verdad. Eso sí que... Pero bueno, es como viste, hay que seguir. Y también... Yo por la parte de administración que me toca, pues también haremos todo lo que esté en nuestra mano para que esto no sea, como antes ha comentado el compañero de Málaga, no se quede en una experiencia piloto, sino que, bueno, pues que intentemos entre todos que esto pueda tener algún recorrido. Sobre todo porque estoy convencido de que el beneficio puede ser mutuo y tiene que ser mutuo. Yo creo que es una oportunidad para todos, ¿no? Y para seguir también, para activar también la misma red de cortajuegos, ¿no? Hay que darle un punto más, ¿no? No es separarse, sino seguir un punto más. Y, al fin y al cabo, son actividades que realizó siempre los ganaderos, ¿no? Y más vale que no se pierda. Con la ayuda, pero innovando, innovando con todos los conocimientos que tenéis vosotros, evidentemente. Y sabéis las dificultades que puede tener o no y que ya en sí hacer una quema. Entonces, ellos también, en las distintas encuestas que hemos hecho, lo que se veía es que pedían, pedían por parte de la Administración que lo llevéis de la mano, ¿no? Y son bastante conscientes de eso, de que ellos solos no pueden hacerlo. Eso es así. Yo, por mi parte, como director del Centro Operativo de Almería y por parte de todo el equipo de esquemas de aquí de Almería, estaremos absolutamente encantados de poder llevar a término esa jornadilla en la que os incorporeis alguna quema con nosotros. Y seguro que ese día va a dar para hablar, para discutir, para reflexionar sobre a dónde podemos llegar, que tampoco es que nosotros lo tengamos absolutamente claro. Pero sí vemos una vía de trabajo en conjunto que pensamos que merece la pena que se inicie. Y a partir de ahí, pues bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Esto es como todo. Bueno, pues sigamos aquí y, bueno, sigamos adelante y, bueno, este es precisamente el proyecto. Una de las cosas es que siempre que al final pues se trata de dar un documento con todos los pros y los contras y también por las cosas que realmente un manual, ¿no? Un manual en el cual todas las cosas que se han aprendido del proyecto, positiva, negativa, pero siempre aunque no se podemos hablar de negativo, todo ayuda, ¿no? Ayuda a mejorar las cosas y eso cuando lo tengamos pues también se hará llegar a todos a todos vosotros y os pedimos también ayuda que, bueno, información por parte de todo lo que conocéis del manejo del ganado y de todas estas cosas. Y nada, chicos, yo creo que queréis iros a comer y a ir con vuestros animales, ¿no? Sí, muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, gracias de verdad, de corazón, ¿no? Gracias a ti más. Ya, a ver si la próxima es pronto. Dale. De acuerdo. Un beso. Adiós. Adiós.